CTVM, canal de televisión virtual del Magdalena Medio Y el esparcimiento, el paseo, por así llamarle O el turismo, que nosotros apropiamos en nuestra región Es un espacio que, infortunadamente hoy la lluvia nos diezmó un poco Pero no nos aflige para lograr lo que queremos hacer Compartan con nosotros, compartan este recorrido Que es entre la zona urbana, la zona del campo petrolero Y la zona rural de nuestro municipio 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!